...habitual, donde se da el estado de situación de la atención de la emergencia por el COVID-19. Vamos a escuchar en primer lugar al señor Ministro de Salud sobre el estatus de la situación, de seguido escucharemos a la Ministra de Economía, Industria y Comercio sobre el abasto de la canasta básica y productos de higiene personal y de seguido el señor Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones sobre los servicios de bandancha. Muy buenas tardes a los compañeros de gobierno, a todos los periodistas, a todos los periodistas, y gente que nos ve y nos escucha desde sus diferentes lugares en este momento. Informamos que es muy importante dentro de la gestión del manejo de la emergencia por COVID-19, y como lo explicó muy bien o lo indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adán Onguebreyesus, tenemos que hacer un esfuerzo todos los países por aumentar la disponibilidad de la prueba. En este momento en ningún de los días que hemos tenido casos se ha sobrepasado la capacidad de pruebas a nivel nacional, pero lo que sí estamos haciendo es un esfuerzo junto con la caja costarricense de seguro social para aumentar la disponibilidad de la prueba cada vez en más lugares. Ya en estos momentos la prueba se encuentra en el Hospital México, en el San Juan de Dios y en el Hospital Nacional de Niños. Y se suman entonces ya a los exámenes que continuará haciendo nuestro Centro Nacional de Referencia, el INCIENSA. Sin embargo, también haremos todos los esfuerzos necesarios para que la prueba esté disponible en hospitales más alejados del país, de tal forma que el traslado de las muestras y los resultados sean obtenidos en una manera más expedita. La red de laboratorios de la caja costarricense de seguro social, que tiene un alcance nacional, como ya bien lo sabemos, permite tener una respuesta más rápida por el asunto incluso de la cantidad de muestras y por el transporte en aproximadamente 12 horas. Al 18 de marzo informamos que se contabilizan 69 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad que va desde los 8 años a los 87 años. Si lo dividimos por mujeres y hombres, son 30 mujeres y 39 hombres, de los cuales tenemos 63 costarricenses y 6 extranjeros. Tenemos 25 cantones que registran casos positivos, siempre en 5 provincias, no se han registrado casos aún en Punta Arenas y Limón. Si hacemos este desglose por edad, tenemos 57 adultos, 7 adultos mayores y 5 menores de edad. Ya se han descartado a la fecha un total de 855 personas. Tenemos 7 personas que se encuentran ingresadas en servicios de salud, 3 de ellas en cuidados intensivos. Tenemos 5 conglomerados de contagio. Uno está en Alajuela, que es el responsable de 25 de las transmisiones que tenemos en este momento. Otro en Escazú, que ha logrado tener 9 contagios asociados. Otro foco está en Pérez Celedón, que tiene 3 casos. Uno en Desamparados, con 6 casos. Y los extranjeros en Escazú, que fueron los primeros diagnosticados. El resto son casos aislados y no han generado casos asociados a ellos. Aún existen 6 casos donde se investiga su nexo epidemiológico. Yo quiero recapitular porque tenemos que ser muy serios en el abordaje todo de esto. Resulta que hoy la OMS dice que tenemos que hacer cuarentena. O sea, que las medidas que estamos tomando en Costa Rica es un refuerzo, es un apoyo a que tenemos que mantenerlas. Y yo sé que no hemos vivido todavía el escenario de tener muchos casos, pero lo cierto es que esto va aumentando. Ustedes ven que la cantidad de casos que tenemos hoy es mayor y esto va a ir aumentando en las siguientes semanas de forma importante. Y hemos llamado a que las personas se queden en la casa, a que las personas no tengan en la medida de lo posible contacto en reuniones, en lugares públicos. Y lamentablemente estamos viendo una tendencia de muchas personas que, a pesar de que hemos hecho ese llamado, quieren como seguro aprovechar que también se acerca Semana Santa y están tomando esto como vacaciones en el sentido de no quedarse en casa, sino de salir y andar por todo lado. Y esto lo que puede hacer es dificultar justamente el asunto del avance y que tengamos muchos más casos de los que esperamos tener con las medidas de contención. Yo lo llamo con todo respeto, con toda responsabilidad. Yo sé que no tenemos muertes, aunque ya lo he dicho que sí vamos a tener. No hemos tenido todavía un aumento en el número de casos graves, sí lo vamos a tener. Aquí no estamos hablando de cosas menores, son vidas, son familias que se van a afectar. Y aquí no se vale decir a mí no me va a tocar, a cualquiera le puede tocar. Y yo no me cansaré de decir la responsabilidad que hemos asumido desde el gobierno en la coordinación, para afrontar esta amenaza del COVID-19, no es exclusiva de nosotros. Y cuando veo estas actividades irresponsables, como que si el asunto no estuviera pasando, como que si el escenario que se viene no es algo que va a ser crítico, justamente me deja pensando esa capacidad de raciocinio, de análisis, de tomarnos las cosas en serio, que podemos tener un sector de la población. Y yo aplaudo porque veo un sector de la población que sí está haciendo las cosas, como hemos llamado, con toda la seriedad, con todo el compromiso, pero todavía veo un sector que siente que esto no es verdad, que esto solamente está pasando en otros lugares y que aquí no está ocurriendo y que no va a ocurrir algo más grave. Así que lo sigo llamando porque la responsabilidad de cada persona se hace sumamente importante, cada persona suma, cada familia suma para interrumpir o disminuir la magnificación de la transmisión de casos. Recuerden que no vamos a detener transmisión de casos, eso siempre va a existir. Aquí, y ya lo hemos explicado, es el asunto de no permitir que se nos vaya la curva de el manejo que podamos darle en los servicios de salud. A partir, recordemos también, de hoy a medianoche, empieza a regir que el ingreso para, en los diferentes puertos aéreos, terrestres y marítimos, sólo va a permitir el ingreso de nacionales y de residentes y los que ingresen van a ser recibidos con una orden sanitaria donde se les indica el aislamiento o la cuarentena, si se aplica el término correcto, por 14 días. Pero también yo llamo la responsabilidad de las personas que han estado llegando en estos últimos días, que aunque no han recibido esa orden sanitaria, por favor, se recluyan, hagan el teletrabajo si pueden hacerlo y no anden por cualquier lugar público, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, porque es también un acto de responsabilidad. Estamos tratando de tomar todas las medidas posibles para disminuir las diferentes cadenas de transmisión y sobre todo que no se den de una forma intensiva. Reitero, la responsabilidad individual se hace sumamente importante. Yo no puedo cansar de decirlo, las autoridades, el presidente, no podemos cansar de decirlo porque eso es lo que ocupamos, que nos unamos como país, una respuesta de todos y todas, no es solamente de gobierno, ustedes que están escuchando, ustedes que están oyendo este mensaje, por favor, reaccionen, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Si tienen personas con factores de riesgo, están justamente en ese riesgo de tener una enfermedad grave, ocupo, que reaccionen, no es algo menor, son vidas, son personas que pueden quedarse sin un acceso a una unidad de cuidados intensivos, sin un respirador si lo ocupan. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro, se incorpora el señor presidente de la República, la señora ministra de Planificación, la señora ministra de Trabajo y el señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a, después de este estatus que nos da el señor ministro de Salud, vamos a proceder con la firma de la directriz por parte del señor presidente de la República que instruye a los bancos comerciales del Estado a readecuar los créditos. Va a proceder con esta firma el señor presidente y esta directriz, también será firmada por el señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Señor presidente. Lo acompaña la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido y coordinadora del equipo económico del gobierno de la República. Una vez que el señor presidente firma esta directriz, dirigirá un mensaje al país y además ahondará en los objetivos de esta directriz que permite readecuar los créditos en la banca comercial del Estado. Muy buenas tardes a todas y a todos y al equipo de gobierno que nos acompaña y a todos los integrantes de la prensa. Lo importante en esta directriz, es decir, con los bancos nacionales, Costa Rica, y se insta en esto al Banco Popular. Creo que me dicen que no se escucha. Inés. Ahí se escucha. Bien, muchas gracias por señalarlo. Les decía que la directriz que recién hemos firmado es de mucha importancia para las pequeñas empresas que tengan créditos, el sector productivo en general. Es una directriz dirigida a los bancos comerciales del Estado, al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, al ser el gobierno de la República el dueño del capital accionario, es decir, todas y todos los costarricenses dueños de estos bancos. Y es lo siguiente, y además se insta al Banco Popular para lo que importa. Esta directriz lo que direcciona es, ordena para que se disminuyan las tasas de interés según las condiciones de cada crédito. Instruye a que se extiendan los plazos de los créditos. Tercero, y muy importante, y pongan por favor atención en las personas de estas pequeñas empresas, que se prorroga el pago del principal y los intereses por el tiempo que resulte necesario. Es decir, se prorroga el pago del principal y los intereses por el tiempo que sea necesario, obviamente en referencia a la situación del coronavirus del COVID-19 y que permite los pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad. El día lunes, como habíamos adelantado el día sábado, el lunes la CONACIF hizo una flexibilización de las normas en materia financiera. A raíz de esas normas y su flexibilización, como gobierno de la República, ya podemos instruir, que es lo que estamos haciendo, a que se tomen estas medidas en los bancos estatales. Y eso lo que genera es, lo principal creo en este momento es, que hay una prórroga en el plazo de pago del principal y los intereses por el tiempo que sea necesario. Esto para aliviar las responsabilidades económicas de muchas empresas del país en este contexto. Pensamos, por ejemplo, en empresas turísticas, en pymes productivas, en restaurantes, en otro tipo de comercios que se vean afectados en esta coyuntura. Otras cosas importantes a decir, creo que ya el ministro ha dado el reporte, estamos con 69 casos identificados, cerca de 800 ya descartados. Por eso el llamado a la población, como lo hemos venido haciendo anticipadamente, tomando las medidas necesarias a no salir de la casa, a menos que sea estrictamente necesario, lavado de manos y todo el protocolo que el Ministerio de Salud, el ministro y todo el equipo de gobierno y las autoridades sanitarias están haciendo en esta materia. No bajemos la guardia. En otro orden de cosas, y también así lo hará la ministra de Economía, se ha hecho un estudio exhaustivo de parte del MEIC con importadores, con centros comerciales y cadenas comerciales, con sector productivo. Y queremos ser muy categóricos en decir, Costa Rica está bien abastecida, Costa Rica tiene abastecimiento suficiente temporal. No entremos entonces en situación de desesperación, Costa Rica está abastecida y así lo ha garantizado y estudiado el MEIC y lo seguirá haciendo en este periodo de tiempo. Muy importante subrayar eso. Otra cosa que es muy importante y ahora se referirá sobre ese asunto, la ministra de Trabajo. Hoy en la tarde seguiremos el trabajo tanto con el sector privado como con la Asamblea Legislativa para avanzar con un proyecto de ley que de manera temporal por esta coyuntura permitirá la reducción de las jornadas laborales como una forma de evitar despidos, evitar ceses de los contratos laborales, que permanezcan esos trabajos y que permanezcan esas empresas. La ministra profundizará un poco en ese sentido, pero entonces hoy mismo en la tarde ella junto a nuestro equipo se desplazará a la Asamblea Legislativa para avanzar en ese proyecto. Aprovecho para agradecer al Congreso su sentimiento patriótico para rápidamente y de forma unánime haber aprobado en primer debate ya la noche de ayer, en una jornada muy larga, el proyecto que da un respiro tributario a distintos sectores, particularmente el sector privado, para proteger el empleo. Agradezco mucho eso. Y en otro orden de cosas, esa misma agenda legislativa la estamos impulsando para disponer del recurso necesario para atender esta situación. Y ya hay proyectos convocados en ese sentido que nos pueden permitir de una manera oportuna, ágil, patriótica, para atender esa situación. Me refiero al proyecto que hemos llamado Pagar, al proyecto de el uso de los fondos de las pensiones de lujo para la mitigación de pobreza y estaremos presentando otros. También Costa Rica tiene un proyecto, el país, presentado en el Congreso para acceder al crédito de la CAF, que se vuelve importante en este momento. Esos proyectos están ahí y como lo anunciamos ayer y lo anunciamos hoy, dos créditos nuevos en infraestructura, uno para la construcción de delegaciones y centros cívicos y otro, el que se anunció hoy, para la construcción de los intercambios en Taras la Lima, en Cartago, los primeros intervenciones en la ruta San José-San Ramón y el financiamiento de la ruta San Carlos, que fue firmado hoy y que irá al Congreso. ¿Por qué eso es importante en ese contexto? Uno, porque son obras que Costa Rica ha esperado por décadas, pero dos, hoy más que nunca necesitamos esas inversiones para generar empleos, para mover nuestra economía. Eso va a ser muy, muy importante. Volviendo a la directriz que firmamos hoy, que ya es una realidad, decir que busca proteger también el empleo, proteger el sector privado y protegernos como país. Nos estamos protegiendo en la parte de la salud y también estamos protegiendo, previendo a futuro, la salud de nuestro parque empresarial y de nuestro parque laboral, de nuestros trabajos. Ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República y que seguiremos haciendo. Entiendo que le corresponde a la ministra de Planificación referirse a esto. Le pediría que detalle, mejor que lo hago yo, porque ella sabe mucho esta materia, el tema de la directriz a los bancos comerciales. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a escuchar a la señora ministra de Planificación, quien va a detallar esta directriz a los bancos del Estado. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes que el Consejo Económico se ha propuesto por instrucción del señor presidente tres objetivos. El primero es garantizar que existan los recursos para atender de manera óptima la emergencia sanitaria, es decir, que se puedan cubrir todas las contingencias que puedan resultar aparejadas a esta tensión. La segunda de ellas tiene que ver justamente con aliviar el flujo de caja de las empresas, de las micro pequeñas empresas y también aliviar el flujo de caja de los hogares. Y una tercera medida que es sumamente importante para nosotros, que es vinculada con la segunda, con aliviar el flujo de caja, que tiene que ver sobre todo con prevenir la destrucción del empleo. Y aquí lo que buscamos justamente es proteger y mitigar que existan despidos masivos. Para estas tres medidas nos hemos propuesto un conjunto de acciones concretas. Una de ellas tiene un asidero legal en las decisiones que ha tomado la SUGEF y que ha tomado también la CONACIF, la primera, porque tomaron la decisión de bajar la tasa política monetaria y otros incentivos a nivel monetario para poder tener entonces una bajada en las tasas de interés, que habilite que el costo del crédito, las cuotas que ustedes y yo pagamos, que pagan los empresarios y las empresarias de nuestro país, sea menor. El segundo tiene que ver con las decisiones que tomó la CONACIF y aquí lo que se tomó la decisión fue de relajar la normativa a nivel prudencial, que lo que significa es que habilita para hacer espacio a nivel normativo para readecuaciones en los créditos. Se van a ver también posibilidad de hacer dos readecuaciones de los créditos en un plazo de 24 meses sin que haya un perjuicio para la persona, de tal manera que no se manche el expediente de las personas ni se le haga una anotación en el centro de información crediticia. Y la tercera medida que se tomó tiene que ver justamente con lo que es garantizar de que por cada una de las provisiones contracíclicas, que significa que haya un colchoncito vinculado para cada uno de los créditos que tienen las personas, esos colchones que tenían guardados se puedan sacar y se pueda generar un espacio para poder colocar más crédito. Créditos contingentes que permitan oxigenar y también a una tasa preferencial muy buena, reducido el costo del mismo para que puedan oxigenarse la operación y la liquidez de esas empresas y también de los hogares. Estas medidas, como les repito, cubren a empresas, pymes, trabajadores, personas trabajadoras independientes y a los hogares en general. Con esas tres medidas que se tomaron, la de readecuar deudas, bajar el costo del crédito y también posibilitar que existan mayores posibilidades para ampliar la cobertura del crédito, tomamos una decisión administrativa que la toma el señor presidente, la que instruye a la banca comercial del Estado para poder garantizar mejores condiciones para las personas y para las empresas. Y de ahí las medidas específicas que se insta a la banca comercial del Estado a disminuir la tasa de interés según las condiciones de cada crédito, que ya tiene que tener un correlato en términos de la bajada que se observó en la tasa de política monetaria y un segundo que tiene que ver con la extensión del plazo de los créditos, que las personas tengan la posibilidad de moverse y readecuarlo a la medida de su propia liquidez. Una tercera que tiene que ver con prorrogar por el tiempo que se pacte entre la persona deudora y la banca el pago del principal y de los intereses y por el tiempo que sea necesario, porque la pandemia dependerá de la curva ascendente que lleve la misma o el aplanamiento de la misma en algún momento, el tiempo en que esta medida va a estar funcionando. Y una tercera que tiene que ver con pagos extraordinarios al monto del principal sin que pueda haber penalidad por parte de la banca ni multas ni intereses adicionales a las personas deudoras. Lo que se busca, y repito, es que pueda aliviarse el flujo de caja de los hogares, que cuidemos el bolsillo de los hogares, que haya liquidez para que se pueda reorientar a las prioridades de las personas y también aliviar el flujo de caja de las empresas, de las pymes y personas trabajadoras independientes y prevenir entonces así los despidos masivos. Cierro diciendo que el Consejo Económico, por instrucción del señor presidente, tomará todas las medidas que estime necesarias para poder corresponder al desarrollo de la pandemia con acciones que vayan en la línea de proteger, prevenir y mitigar los efectos económicos que se presenten derivados de esta emergencia de salud. Gracias señora ministra de Planificación, permítame para abordar las consultas. El señor presidente debe continuar con la monitoreo de la emergencia y la evaluación de las medidas que hace minuto a minuto el gobierno de la república. Vamos a proceder de inmediato con la consulta para la señora ministra de Planificación en relación al tema de esta directriz, la realiza el periodista Luis Fernando Lara de Nación. Muchas gracias ministra. Mi consulta está centrada en si digamos esto también se aplica o esta disminución de tasas va también para las tasas piso y las tasas fijas y muy de servicio a las personas. Es a partir de cuándo, cuándo los deudores pueden ir a consultar para digamos ir a ver cómo está el asunto, si pueden ir hoy porque finalmente es para que la gente vaya y se mueva. El tema de la disminución en las tasas de interés aplica a todos los créditos que estén en este momento, dependerá de la disminución en las medidas en las que se encuentre cada uno de los créditos. Las personas pueden acudir desde el día de hoy, es más, les instamos a que puedan acercarse a su banco en esta directriz, la Banca Comercial del Estado, dígase Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica, también se insta al Banco Popular, pero en realidad las medidas que tomó la SUGEF, la CONACIF y el Banco Central abarcan a toda la banca privada también, a todo el sistema financiero, a las cooperativas también, entonces la recomendación sería tome medidas ya, sea proactivo, sea proactiva, acérquese a su entidad financiera donde tenga sus créditos y empiece a dialogar acerca de la aplicación de estas medidas para garantizar, proteger a sus finanzas personales, familiares, proteger las finanzas de su empresa y también garantizar la continuidad y prevenir despidos masivos y prevenir también la destrucción del tejido productivo y social. Señora Ministra, para precisar, si alguno tiene otra consulta en relación a esta directriz, es el momento, Fernando, rápidamente, para que la señora Ministra pueda retirarse. Buenas tardes, es que se habla de disminución de las tasas de crédito dependiendo, las tasas de interés dependiendo del crédito de cada persona, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente como para que las personas vayan teniendo una idea? Depende de cuál sea la métrica usada o el punto de referencia usado para el establecimiento de los créditos, lo que sí le puedo decir es que se disminuye un 1% en este momento la tasa de asicapacidad, hay que ver además de la tasa de asicapacidad cuál es el comportamiento que tiene, pero aquí de lo que se trata es de lograr entendimientos mutuos para poder bajar el costo del crédito y hacer las readecuaciones que ya la normativa también habilita. AmeliaRueda.com Señora Ministra, ¿cómo se va a decidir quiénes realmente están siendo afectados? ¿Hay algún tipo de parámetro o se readecuven las tasas a todos los usuarios? En este momento la instrucción que se enmarca en las personas que favorezcan prioritariamente en su artículo 3 a los deudores de los sectores económicos más afectados por la situación de emergencia del COVID. Hay un tema de prioridad, pero en realidad está abierto al apetito de riesgo que tengan los bancos y también a la voluntad solidaria y responsable que también sé que tendrá este sector financiero. Dagoberto Alfaro, Telenoticias. Cuando uno escucha de ampliarse los plazos, si yo estoy al otro lado y escucho esto, me van a decir, ¿cuál es el plazo para yo tener interés? Ampliar el plazo del crédito depende, y aquí los expertos y las expertas en la materia de cuál es lo normal del giro de negocios de una empresa, por ejemplo, es justamente el banco o el oficial que lleva mi cuenta del otro lado. Entonces, aquí el plazo va a depender, número uno, de la conversación y las posibilidades reales de mi propio flujo de caja, del comportamiento que tiene la continuidad de los negocios y también del giro de negocios propio. Aquí lo que yo creo es que corresponde una conversación entre el ejecutivo de cuenta del banco y la persona deudora para poder llegar a sus entendimientos mutuos y no hay un límite. Puede ser que yo no le pueda pagar por tres meses, porque en este momento, si yo soy del sector turismo se cerró la frontera, pero yo visualizando que la emergencia y aquí las autoridades sanitarias nos tendrán que decir, en el momento en que la curva empiece en orden descendente, entonces quizás si eso coincide con el periodo de vacaciones de julio y a vida cuenta de todas las prevenciones que nos hace el Ministerio de Salud y la caja, de que efectivamente se puede, ahí puede ser que empiece a repuntar la economía, entonces yo puedo empezar a pagar. Depende de cada caso específico, pero la vocación y lo que le habilita la directriz es poder gestionar ese flujo de caja a la medida de las necesidades de las personas deudoras y de las empresas deudoras. Muchas gracias señora Ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico. La señora Ministra debe retirarse precisamente para el tema de las acciones financieras. De inmediato vamos a escuchar a la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte. Muy buenas tardes a todos y todas. Para nosotros como Ministerio de Trabajo es muy importante compartir con ustedes las acciones que hemos venido emprendiendo, muy comprometidos con tratar de reducir los impactos que esta situación puede tener no sólo en la economía, sino ciertamente en términos del empleo. Nos abocamos definitivamente a generar todos los esfuerzos posibles para evitar al máximo la destrucción de los empleos y en este sentido hemos venido haciendo comunicaciones permanentes para darle una orientación tanto al sector privado como al sector público sobre los mecanismos que tienen disponibles. Como ustedes saben, hemos venido haciendo una promoción del uso del teletrabajo como un mecanismo que permitía no sólo reducir el flujo de personas hacia las instituciones y las empresas para precisamente evitar el contagio, sino que también hemos venido reforzando las recomendaciones con respecto a otros mecanismos que se pueden aplicar cuando tenemos personas de alto riesgo en puestos no teletrabajables. En este sentido, también hemos venido diciendo que un recurso importante cuando nos enfrentamos a una situación donde el puesto no es teletrabajable, donde no se pueden aplicar cambios en las funciones, pues también podría pasar eventualmente por agotar las vacaciones acumuladas que las personas tengan. Pero también, por supuesto, hemos venido planteando la posibilidad de que entre partes se pueda hacer un acuerdo para incluso prever el uso de las vacaciones a futuro, que se tienen previstas, de tal manera que las personas puedan no estar en el centro de trabajo, sino que puedan estar en sus casas. Es importante decir que ya tenemos el primer reporte de teletrabajo. Como ustedes saben, el decreto que emitimos la semana pasada daba cinco días para que tanto las instituciones como la invitación que hacíamos a las empresas pudiésemos tener un primer reporte y hoy tenemos cerca de 15 mil personas que ya están en el sector público aplicando el teletrabajo. Esto es realmente muy importante porque estamos viendo una gestión pronta de las instituciones que aplicaron mecanismos más expeditos para que las personas pudiesen teletrabajar. Ciertamente tenemos una gran oportunidad todavía de seguir facilitando el envío de los colaboradores y las colaboradoras al teletrabajo y como ustedes saben, todas las semanas va a haber un nuevo reporte de cuánto estamos avanzando en la aplicación del teletrabajo. Estamos hablando que esto representa en una población del total que recibimos de las instituciones de 54 mil 615, lo que quiere decir que tenemos cerca de un 26% de la población institucional en teletrabajo. Otro aspecto importante es que hemos venido haciendo un llamado también a las empresas para que estemos alertas en garantizar el pleno cumplimiento de los alcances de nuestro código de trabajo, de tal manera que no se generen situaciones que pongan en vulnerabilidad a los trabajadores. Por supuesto, en este sentido, especialmente cuando estamos hablando de suspensión de los contratos de trabajo, es importante recordar que como está actualmente la legislación, tiene que haber un aval del Ministerio, particularmente la Inspección de Trabajo, para que se pueda concretar esa suspensión del contrato de trabajo. Ahora bien, sabemos que las empresas pueden estar enviando a las personas, pero es importante recordarles que si las están enviando a la casa, es necesario que puedan, bajo la lógica de que van a suspender el contrato de trabajo, es importante que puedan llegar a la inspección del trabajo para poder hacer el procedimiento debido que está previsto en la ley. Y precisamente, frente a esa necesidad que tendrán algunas empresas de aplicar la suspensión de los contratos, la tarde de hoy estaríamos ya firmando un decreto ejecutivo que nos permite agilizar el tiempo de respuesta a la inspección laboral, esto es muy importante, porque sabemos que ordinariamente, además siendo que no es un mecanismo que sea tan utilizado, pues duraba mucho tiempo y comprendemos la realidad y la necesidad de las empresas de tener una respuesta pronta. Entonces, la misma tarde de hoy estaremos firmando ese decreto ejecutivo que nos acorta significativamente los tiempos, pero que además nos da un mecanismo mucho más ágil también para las empresas y que así puedan hacer la gestión frente a la inspección del trabajo. También es importante informarles y les agradecemos esta comunicación a los costarricenses y a los habitantes de nuestro país de que estamos habilitando con mayor intensidad y hemos así no solo ampliado la jornada, sino también que estamos reforzando el equipo de trabajo para las consultas vía chat. Cuando las personas ingresan a la página web del ministerio, pueden accesar al chat y pueden hacer consultas muy puntuales para tener claridad sobre las situaciones que podrían estar enfrentando en este momento frente a eventuales suspensiones del contrato de trabajo, frente a eventuales despidos, para que tengan claridad tanto los trabajadores como los empleadores sobre los alcances de la normativa. Nosotros, por supuesto, reiteramos nuestra disposición de acompañar también y asesorar a quienes así lo necesiten y esta atención virtual es fundamental porque además nos facilita que las personas no tengan que desplazarse a las oficinas del ministerio de trabajo. Incluso hacemos una invitación a que tratemos de utilizar los mecanismos virtuales y no necesariamente vayamos a las oficinas, incluso por un tema de reducir el contacto, de, por supuesto, reducir el tránsito. Y ya que tenemos un chat que es bastante fácil de utilizar, pues ahí van a encontrar una atención pronta para sus consultas. Como lo adelantaba el señor presidente, hoy también estaré conversando con jefes y jefas de fracción precisamente para tratar de presentar hoy mismo el proyecto de ley que permitiría la reducción de las jornadas de trabajo. Esto es muy importante porque sabemos que frente a empresas que están experimentando una reducción significativa de sus ingresos y con el propósito de no perder empleos ni avanzar en la destrucción de los mismos, necesitamos habilitar a las empresas para que puedan reducir las jornadas. En este sentido, tenemos un planteamiento que nos permitiría, que habilitaría en realidad a las empresas reducir la jornada en un 50% y cuando la reducción de los ingresos sea mayor al 60%, entonces incluso reducir la jornada un poco más. Este esfuerzo lo hemos venido no sólo consultando con el sector privado y con distintos actores, sino que también ayer tuvimos un primer acercamiento con la Asamblea Legislativa y esperamos poder concretar la presentación de esta iniciativa hoy mismo. Esto es una necesidad fundamental porque esto también nos alivia la posibilidad de no tener que llegar a despidos, pero sí aplicar una suspensión que ciertamente es temporal y que además está alojada en las condiciones que nos genera hoy la declaratoria de emergencia, particularmente en razón del COVID-19. Gracias señora ministra. Permanecemos para atender las consultas de índole laboral y jornadas. Tengo aquí a Dagoberto y una más para que la señora ministra precisamente se retire al trabajo legislativo que debe realizar. Siempre viendo el frente, ministra. Señora ministra, perdón, nada más que amplíe un poquito en la reducción de las jornadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mantiene el mismo salario que tenía? La otra, ¿qué está pasando con las personas que tienen pensión alimentaria? Y un ejemplo también con una empleada doméstica que envían a su casa y qué pasa con ella? ¿Cómo está el patrono obligado a trabajar con ella? Sí, bueno, muy importante decirlo. Efectivamente, el acortamiento de la jornada también se refleja en el salario. Esto es muy importante porque aquí lo que estamos hablando es básicamente que las empresas no tienen la liquidez suficiente, no tienen el flujo de caja para poder enfrentar las obligaciones laborales que tienen. Entonces, esta habilitación pasa por reducir la jornada y por tanto también reducir el salario. Esto también tendrá que complementarse con otros esfuerzos que estamos trabajando en el sentido de poder habilitar también mediante proyecto de ley un fondo que nos permita o unos recursos que nos permitan generar algún tipo de transferencia o subsidio, especialmente en aquellas personas que vayan a enfrentar producciones de su contrato o de su jornada laboral. Esto es importante señalarlo, es un proceso que está en construcción, que lo hemos venido adelantando como una necesidad y que esperamos también que esté listo en las próximas semanas. Muy específicamente también en lo que refiere a, por ejemplo, el servicio doméstico, si a una persona del servicio doméstico se le habla de la posibilidad de la aplicación o de la suspensión del contrato de trabajo, es muy importante que si esa suspensión se va a dar, entonces el patrono también se acerque a la inspección laboral para iniciar el proceso o hace el aviso de que inicia el proceso, pero tiene que comunicarlo definitivamente a la inspección para que la inspección finalmente pueda avalar esta suspensión del contrato. Esto es muy importante porque las empresas están, o algunos empleadores están recurriendo a este mecanismo como un elemento para, o una opción para evitar los despidos. Para finalizar, Luis Fernando Lara la Nación, las consultas de índole laboral y, como ustedes saben, la señora ministra está en el proceso de negociación en la Asamblea Legislativa y también podrá atender consultas. Ministra, con el sentido de urgencia que nos ha hablado el ministro Salas, acaso esos 15 mil no es muy poca gente en realidad para estar haciendo teletrabajo, no deberían ser más a estas alturas, con el tipo de medidas nacionales que se han tomado, ¿por qué es tan poca gente? Bueno, es importante reportar que aquí estamos hablando básicamente del sector público, las instituciones también han tenido que enfrentarse a sus propios procesos internos para la habilitación, el decreto planteaba que tiene que ser por un mecanismo expedito, es decir, el proceso ordinario para la aplicación de teletrabajo no se está dando en esta oportunidad, pero sí es cierto que también estamos en función de que algunos puestos en la administración pública no necesariamente son teletrabajables, entonces cuando dimensionamos, por ejemplo, la proporción que pueden representar en el empleo público algunas instituciones, pues definitivamente nos resulta muy difícil poder bajar mucho más las personas que están en teletrabajo, no obstante, es importante decirlo, las instituciones siguen haciendo los esfuerzos para tratar de generar más opciones de teletrabajo e incluso revisando la posibilidad de cambiar algunas funciones que propicien que las personas puedan irse en teletrabajo. Claro, pero precisamente tenemos algunas instituciones donde efectivamente no hay puestos teletrabajables, entonces esto por supuesto que nos genera una dificultad porque no podríamos estar enviando a las personas si sus puestos no son teletrabajables, por eso insistía, incluso hay algunas poblaciones que tienen factores de riesgo donde hemos hecho la recomendación y la ruta a seguir para que podamos también habilitar que eventualmente esas personas puedan tomar una opción de teletrabajo o algún otro mecanismo. Eso también es parte de la realidad que tenemos institucional y por supuesto hay que dimensionarlo, parte de la instrucción del decreto es que tiene que seguirse brindando el servicio público y eso también por supuesto amerita que muchas personas no puedan dejar sus puestos. Gracias señora ministra, quien debe retirarse para atender esta negociación que establece con la Asamblea Legislativa. De inmediato escuchamos a la señora ministra de Economía, Industria y Comercio y la señora Victoria Hernández, quien nos va a tratar el tema sobre el tema del abasto en la canasta básica y las compras que se están dando de productos de higiene y granos. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, nosotros hicimos, nos abocamos en el MEIC a hacer un estudio muy, muy exhaustivo donde incluimos propietarios y gerentes de las cadenas de supermercados más grandes del país, también hemos estado en estrecha coordinación con el Consejo Nacional de Producción, también nos contactamos directamente con los gerentes y dueños de las cadenas proveedoras más grandes, digamos, de productos de primera necesidad y hoy podemos afirmarle a la ciudadanía de este país con toda tranquilidad que después de haber hablado con todas estas instituciones y otras demás, no tenemos problemas, no tenemos visualización en el escenario de ninguna escasez para los próximos meses y lo que resta del año en arroz, frijoles, maíz, azúcar, granos básicos, secos, garbanzos, lentejas, huevos, qué más les podría decir, todo lo que tenga que ver con el consumo, digamos, de esto, leche e inclusive muchas de estas empresas han alquilado camiones extras para mejorar los mecanismos de distribución. Esto nos hace pensar que en materia prima, en bodega y en producto, por abastecer, Costa Rica no se va a ver limitada. El pico de la demanda es percibido como que va bajando y hay que tener paciencia en el caso de algunos productos porque la logística de distribución por todo el país es compleja y las empresas van a seguir en estrecha comunicación con este ministerio y con el compromiso de estar vigilante. Tenemos que tomar en consideración que se han tomado decisiones oportunas, no se han cerrado el tránsito de mercancías, ni para el norte ni para el sur, siempre circulan vehículos de tránsito. También a muchos de estos vehículos de distribución se les deshabilitó la restricción vehicular y además, en el caso, estamos protegiendo estas industrias con plan de continuidad de negocios desde el ámbito del Comité Operativo de Emergencias, Comisión Nacional de Emergencias, coordinando el Ministerio de Economía con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo. ¿Qué estamos buscando aquí? Que dada una eventualidad de un contagio en alguna de estas empresas, cuáles son los protocolos que vamos a accionar con estos planes de continuidad de negocio, de manera que estas empresas públicas y privadas que proveen servicios esenciales para toda la ciudadanía no paren sus funciones. Entonces, pues como siempre, con la sensibilidad del caso, hacemos un llamado a la calma en el consumo abusivo o tal vez el consumo irracional, dando espacio y oportunidad a que otras personas pues hagan y además evitando aglomeraciones. Entonces, yo les agradezco muchísimo al sector privado empresarial, a todas estas empresas que de la mano con el Ministerio han estado en estrecha comunicación con nosotros, tienen nuestro compromiso de mantenernos vigilantes en este tema, pero los y las costarricenses podemos estar satisfechos que tenemos alimentos como para un año y más, sumando que tenemos mucha producción nacional en verduras, frutas, hortalizas, como digo yo, las gallinas siguen ahí, los pollos están ahí, el ganado está ahí, los costarricenses, los y las costarricenses podemos sentirnos tranquilos. Muchas gracias. Un momento, señora Ministra, hay una consulta sobre el tema de abastos, por favor, Tomás Gómez, desde el observador. Buenas tardes, Ministra, yo quería consultarle por abastecimiento, pero los productos de limpieza. Correcto. Ayer, por ejemplo, estuvo el caso de la Fanal, que duró cuestión de 10 minutos todo el alcohol en gel que se puso adentro. Para ustedes, ¿hay abastecimiento? ¿Alcanza el producto de limpieza que tiene en este momento el país? Ok, es una muy buena pregunta, yo le agradezco que me lo vuelva a traer a colación. Con Don Rojis hemos venido manejando una estrecha comunicación, porque realmente Fanal está con tres turnos laborales y está proveyendo, la verdad, el alcohol para toda la industria nacional, está dando el alcohol, tenemos tres categorías de alcohol, de 0 a 60 es cosmético, de 60 a 80 es antiséptico y de 80 en adelante es clínico, si no me corrige Don Daniel, ¿verdad? Ok, entonces, el alcohol que Don Rojis provee, se lo provee a 210 industrias del país que están produciendo gel. En el caso de una cadena de supermercados, ellos no han tenido escasez de alcohol en gel, porque le han dado oportunidad aproximadamente a 10 microempresas del país de proveerse de ese alcohol y producirlo aquí. Entonces, si en el caso, digamos, de los sprays, sprays desinfectantes, bueno, el alcohol en sus dos presentaciones, gel y en líquido, en producción, ¿cómo se llama? Loción, solución de alcohol, exactamente, solución de alcohol, en el caso de los sprays desinfectantes y toallas desinfectantes, si han reportado ellos no faltantes, ellos tienen en stock, el problema es que lo tienen que sacar muy mesurado, ¿por qué? Porque dicen que la gente sigue, manda entonces a toda la familia y como son dos por persona, una sola familia se lleva a 10. Entonces, llamemos, por eso, hagamos un llamado aquí a la calma, otras empresas están solicitándonos de las cadenas de supermercados, una importación masiva, vamos a tratar de agilizar trámites, guardando siempre los protocolos que hay que guardar en materia de, digamos, vamos a facilitar el trámite, pero tienen que traer protocolos de etiquetado para que la ciudadanía entienda cuál es el tipo de alcohol que realmente es útil en este caso. Pero estamos trabajando sobre eso, tratando de garantizarle a la gente que pueda, pero siempre haciendo un llamado de un consumo prudente. Muchas gracias. Gracias señora Ministra de Economía, Industria y Comercio, vamos a atender de inmediato las consultas que ustedes tienen ya previamente coordinadas y organizadas para que el señor Ministro de Salud pueda atenderlas y de inmediato atender este monitoreo de la emergencia. Señor Ministro, vamos a atender las consultas que usted tiene, vamos a iniciar con las consultas para el señor Ministro de Salud, quien debe de retirarse, Jennifer Vega, Canal 13, por favor, los que tienen las consultas que están anotados, aquí donde estoy yo, concisas para que el señor Ministro siga en este monitoreo de la emergencia. Sí, muchas gracias, buenos días. Para empezar queríamos saber el estado de los niños y de las personas en cuidados intensivos, entiendo que ya hay una que dejó cuidados intensivos, cuál es el estado de los pacientes en general también, y un poco también acerca de los focos, ¿verdad? Se habla de los focos en Alajuela, por ejemplo, en San José, en Desamparados, en Escazú, ¿qué medidas darle a esa población? ¿Qué decirle a esa gente? Porque no sabemos exactamente dónde, si en el súper está… Gracias. Señor Ministro, está al frente y siempre contestando. Bueno, con respecto al estado de las personas que están hospitalizadas, las que están en unidades de cuidados intensivos, pues obviamente están en una situación más delicada, aunque están estables. El resto están internados, pero no están con medidas de soporte crítico. Con respecto a los focos, o a los clústeres, perdón, a los niños, no hay ningún niño que esté en condición delicada, todos están cursando con un cuadro leve, que en realidad la mayoría de los niños hemos dicho que cursan con un cuadro leve, y eso pues no significa que un niño pueda eventualmente tener algún tipo de complicación, pero en el estudio más grande que se ha hecho, no se ha determinado que sean de los que se complican con más frecuente. Sin embargo, hoy mismo la OMS lo dijo, por ser una población vulnerable, pues también se considera una población de riesgo, aunque no tengan una susceptibilidad mayor a enfermar gravemente. Están en casa, es correcto. Con respecto a los clústeres, ya lo indicamos anteriormente, que tenemos 5 kilómetros de contagio, pero aquí yo quiero ser muy enfático con la población, porque hay gente que anda desesperada buscando exactamente en dónde, en el cantón, es que están los casos. Vean, pueden haber casos que no necesariamente hayamos detectado, porque la gente si está esperando a que haya casos cercanos para tomar las medidas adecuadas y redoblar los esfuerzos del autocuido y de la prevención, estamos apuntando mal. Se los digo así abiertamente, no hay que esperar a que haya un caso cercano reportado en nuestro cantón, o eventualmente en nuestro distrito, si nos damos cuenta, para tomar las medidas que ya estamos diciendo, el distanciamiento social y las medidas de higiene. ¿Por qué? Puede haber transmisión, como les digo, que no se haya detectado, es más, es muy probable, la misma también OMS, hoy lo dijo en conferencia de prensa, no somos capaces en todos los sistemas de salud de detectar muchas de las cadenas que pueden cursar con personas con síntomas muy leves o del todo asintomáticos. Entonces aquí, de verdad, tengamos ese cuidado, no nos confiemos, es un asunto, es un virus que se transmite muy fácilmente y que puede ya estar más cerca de lo que pensamos, en algún objeto que tocamos, en alguna persona que, aunque no hayan casos reportados en el cantón. Por eso yo no quiero aquí insistir en el tema de exactamente dónde están todos los clusters y todos los casos que no corresponden con un cluster, con un conglomerado, están siendo abordados con todas las medidas que ya hemos indicado, el aislamiento, búsqueda de contactos, las verificaciones que se cumplan con ese aislamiento, las órdenes sanitarias y las pruebas de laboratorio en caso de que las personas que son contactos cercanos desarrollen síntomas, pero no podemos esperar a que tengamos un caso cerca de nuestro lugar de trabajo, cerca de nuestro domicilio para reaccionar. Si lo hacemos así, puede ser muy tarde. Gracias, señor ministro. Perdón, colegas, continuamos con la siguiente pregunta. Jessica Casada, CROE. Evidenciada no, pero insisto, insisto, puede haber transmisión en casos en que no se han detectado por el sistema de salud. Nosotros, todos los casos que hemos detectado están con un seguimiento estricto, pero pueden haber transmisiones que no se evidencian por las características del virus y de la enfermedad. Buenas tardes, don Daniel. Mi consulta es muy específica sobre el tema de fronteras. Nicaragua está instando abiertamente a la gente a que vaya a pasar las vacaciones de Semana Santa allá. Si bien la medida de nuestro país en relación a fronteras es que evitemos salir, pero hay permiso libre para nacionales y residentes a que salgan, ¿existe algún grado del viedo que ustedes ya hayan mapeado en la situación de Semana Santa eventualmente cuando los nicaragüenses tienen este flujo masivo hacia esas comunidades? Y en las reuniones que ustedes han hecho con el SICA, ¿qué ha dicho específicamente sobre esa situación? No solamente con la frontera con Nicaragua, sino que también sabemos que las fronteras lamentablemente de nuestro país, las terrestres son prácticamente fincas o son potreros donde fácilmente la gente se pasa. Entonces quisiera específicamente saber las medidas contundentes que van a tomar en relación a la posible migración a Nicaragua de ticos o de residentes a visitar a sus familias y qué condiciones van a tener a partir de mañana. Sí, yo no voy a adelantar específicamente cuáles medidas. Lo que sí le puedo asegurar es que ya eso está contemplado y que se está ya redactando y tomando las medidas en comunicación a nivel laboral, a nivel de migración, a nivel de reenforzar esa zona. Ya se han tomado incluso oficiales de migración para reforzar con helicópteros, con todo el operativo, pero también se están tomando otras medidas aparte que se anunciarán muy pronto, pero que ya están siendo, digamos en este momento, elaboradas o desarrolladas. No voy a adelantar exactamente cuáles son, pero ya eso lo tenemos bien mapeado y sabemos del riesgo que representa eso que usted acaba de indicar. Principalmente con visualización a semanas antes. Gracias, señor ministro. La última consulta. Colegas. Señor ministro, primero, nunca lo había visto tan enojado como hoy, que él lo ha hecho cambiar y segundo, ¿qué sabe de este vuelo de Toronto a Liberia y viceversa? Vean, en realidad a mí lo que me enoja es cuando estamos tratando de hacer todo por la población para salvaguardar sus vidas y de la gente que es cercana a ellos, la gente que ellos quieren y ver que estamos haciendo un esfuerzo como nunca antes, posiblemente se haya hecho a nivel de salud pública y que hay gente que esto no lo toma en serio y como le digo, es que estamos en el justo momento de tomar las medidas responsables cada persona y cada familia para que esto no se salga de control y yo no quisiera de verdad tener un escenario en donde estemos lamentándonos todos y decir, mira, porque eso es lo que pasó en Italia, eso es lo que pasó en España, que les decían esto viene en serio y la gente como si nada, como le digo, aquí no es que no podamos visitar lugares públicos, si se puede, pero las personas con factores de riesgo deben evitar al máximo ir a esos lugares, no buscar conglomerados de personas, claro que si podemos de ahí tenemos que ir a comprar los abarrotes o las cosas que nos abastecen, lo hacemos, podemos ir a un restaurante siempre verificando que se tomen las medidas necesarias, pero las personas con factores de riesgo no deberían ir, las personas que son familiares de las personas con factores de riesgo deberían cuidarse en extremo, no estamos haciendo un toque de queda pero vean, de verdad, esto es en serio, por eso es que yo me enojo, pero me enojo porque yo quiero que reaccionen, yo no quiero ver familias sufriendo, yo no quiero aquí que después hayan lágrimas y que la gente diga hubiera respondido, hubiera hecho caso, sobre el buque no tengo información en este momento, pero el vuelo, más bien me dijo, el vuelo de Toronto, no tengo la información, pero… eso está ahorita en estudio, pero no tengo aquí la actualización, sería ahí más bien verlo en el… Muchas gracias señor ministro, de inmediato vamos a escuchar y lo disculpamos porque usted tiene que continuar con el monitoreo de la emergencia al señor ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, don Luis Adrián Salazar y de inmediato al señor presidente ejecutivo de la Caja Costalicense de Seguro Social, el doctor Román Mancaya. Señor ministro. Muy buenas tardes amigos y amigas, el día de hoy, cuando hablamos del tema de teletrabajo, cuando hablamos de que nos quedemos en las casas, cuando hablamos de que los niños en este momento no están en elecciones, pues ciertamente las carreteras digitales se nos llenan, se nos aturan y de ahí que el sector de telecomunicaciones, pues nosotros nos hemos reunido con ellos, tanto como Ministerio de Ciencia de Tecnología y Telecomunicaciones con apoyo de la SUTEL y la Cámara de Infocomunicaciones y hemos hecho una mesa de alto nivel donde están los diferentes gerentes, directores de las empresas que proveen internet y que proveen comunicaciones celular y pues hemos generado un proceso para garantizar la continuidad, el mantenimiento y la atención de cualquier avería, cualquier situación que se presente en el ofrecimiento de banda ancha para las personas, de los accesos a internet. igualmente hemos en función de poder apoyar al Ministerio de Salud, hemos sistematizado, ya hemos enviado a través de las diferentes empresas de proveedoras de telefonía celular alrededor de 10 millones de mensajes, son mensajes que emite el Ministerio de Salud sobre las medidas que hay que tomar, sobre algunos caminos que hay que hacer, algunas prevenciones que debemos de tener a cabo y pues esos mensajes seguirán llegando a cada uno de los teléfonos celulares. Igualmente, ante la consulta de la línea 1322, todos los teléfonos, todos los proveedores de telefonía celular la están dando de manera gratuita, no hay ningún costo para llamar a la línea 1322, igualmente se está dando acceso sin consumo de datos a las páginas del Ministerio de Educación Pública, de la Caja Costarricense del Seguro Social, la del Ministerio de Salud, la de la Presidencia de la República y la de Pura Vida Digital, donde están alojados algunos servicios del Estado para que pues desde las casas se puedan llevar a cabo. Ciertamente, este es un proceso que nos ha generado un patrón de comportamiento, de consumo, de internet diferente, ha habido un crecimiento de aproximadamente un 30% de consumo y pues va a ser más cada día conforme pues más gente esté en la casa, por eso es que nosotros pues abogamos a que durante el tiempo de teletrabajo en la medida de lo posible seamos responsables y racionales a la hora de usar internet para que si estamos trabajando pues tal vez no bajemos contenido muy pesado, no enviemos mensajes masivos, no bajemos películas o contenido que pese mucho para las redes para pues que todos podamos compartir de una manera adecuada. Igualmente, las diferentes empresas nos han ofrecido pues todo el apoyo para monitorear y poder ir tomando las decisiones del caso. Igualmente, y en esto quisiera el apoyo de ustedes para que la gente lo entienda cada vez más y además de eso nos haga las consultas y tome más precauciones y es que entre más estemos en el mundo digital, entre más estemos en internet, pues también hay mayor probabilidad de que tengamos hackeos, que hayan temas de ciberseguridad y por eso es que desde inicio de semana pues emitimos una lista de previsiones, una lista de acciones para que tomemos en cuenta para evitar que se nos dé un contagio en las computadoras, sobre todo en las computadoras que son de, que proveen las instituciones o los ministerios, que las usemos para lo que nos fueron dadas, que tratemos de no usar memorias extendidas, que no entremos a sitios inadecuados, por favor y esto es muy importante, no entremos a correos electrónicos que no conocemos su origen porque esto puede provocar que se infecte un virus, que nos roben la información, que existan algunos elementos pues que van contra la salubridad en el ciberespacio y pues yo hago un llamado a que por favor todos nos ayudemos en eso, existe el correo electrónico ciberseguridad arroba misid.go.cr en donde todos pueden hacer las preguntas que tengan e incluso de instituciones que tengan algún tema de ciberseguridad pues no lo dirigen y nosotros sabemos redireccionarlo hacia los diferentes contactos de las instituciones y solamente pues quisiera terminar agradeciendo al sector de telecomunicaciones tanto a nivel de radio televisión digital medios de comunicación por medio de telefonía celular y proveedores de internet por el esfuerzo que en este momento nos lleva el poder brindar una plataforma que nos permita cumplir adecuadamente con esa cuarentena con ese aislamiento que el ministerio de salud nos está recomendando y nos está ordenando para mantener la salud en todos y todas muchas gracias muchas gracias señor ministro de ciencia tecnología y telecomunicaciones de inmediato escucharemos al doctor Román Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense seguro social quien también tendrá que retirarse para monitoreo de esta emergencia para optimizar los tiempos muy buenas tardes yo quisiera empezar haciendo un llamado a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación de que sigamos los canales de información oficial hay muchos rumores que se dan en redes sociales y nosotros en todo momento ya sea la caja costarricense seguro social o las instancias gubernamentales van a estar aclarando las cosas a diario desmintiendo algo que es falso confirmando algo que es cierto pero esta información por eso son estos encuentros para compartir y transmitir información confiable si en algún momento un usuario ve que algo cambió en un hospital que hay otra entrada ahora para ciertos pacientes que se están tratando pacientes respiratorios de otra forma si armamos un hospital tienda de campaña en uno de nuestros hospitales no lleguen a conclusiones de que esto ya se salió del control o que esto ya es el acabose estamos a diario evolucionando en nuestra atención de esta pandemia cada día implementamos nuevas medidas y a veces son visibles a veces no entonces nada más empiezo con eso la Contraloría General de la República recientemente aprobó una compra directa de equipo que vamos a realizar es una compra de 4.2 millones de dólares para atender esta crisis y este tipo de pacientes estamos hablando de ventiladores mecánicos de equipo de rayos X portátil y otros tipos de instrumentos que se usan en el diagnóstico o en la atención de estos tipos de pacientes de COVID-19 les hemos estado transmitiendo un poco sobre lo que ha venido decidiendo la Junta Directiva de la Caja la Junta Directiva ya ha sesionado dos veces esta semana y va a volver a sesionar una tercera vez mañana ayer acordamos varias cosas una es para mantener la capacidad de toma de decisiones de la máxima jerarquía el máximo órgano decisor de la Caja acordamos la posibilidad de sesionar virtualmente ya sea parcialmente o por completo cuando sea necesario también acordamos medidas de contención para la morosidad para que las empresas o los asegurados puedan mantenerse en un estado formal con la institución acordamos facilitar la suscripción de convenios y readecuaciones de convenios de pago recordarán que hace más o menos un año ya habíamos flexibilizado las normas para llegar a arreglos de pago o convenios de pago con la Caja y ayer los flexibilizamos aún más eliminando el requisito del monto a amortizar la posibilidad de incluir dentro del convenio los saldos los intereses o los gastos de formalización y también algunas condiciones que aplican por ejemplo la inclusión del pago previo y por completo que tiene que ver con la ley de protección al trabajador porque eso no son fondos de la Caja son fondos de los trabajadores el día de mañana vamos a sesionar de nuevo el primer punto en la agenda va a ser abordar el tema de horas laborales y lo que se va a discutir es la posibilidad de reducir por un tiempo temporal durante esta pandemia lo que es la base mínima contributiva esto es para ir de la mano con las iniciativas que se están dando en el poder legislativo y que la base mínima contributiva de la caja no se convierta en un piso si es algo que se habilita dentro del congreso y quisiera terminar haciendo o reiterando ese llamado a toda la población que ya lo ha hecho el ministro de salud que es ese llamado de mantenernos aislados ese distanciamiento social la curva de crecimiento de casos no es algo predeterminado está literalmente en nuestras manos definir esa curva como sociedad entonces podemos terminar podríamos listar una serie de países donde esa curva tomó una una curva exponencial y otros países donde la han mantenido bajo control bajo un crecimiento lineal eso está en nuestras manos y por eso no digamos que esto es algo predeterminado que simplemente hay que prepararse para lo peor efectivamente hay que tomar las medidas para realidades mucho más complejas de las que estamos viviendo hoy pero preparándonos también para que esas realidades no se materialicen y por eso el llamado a ese aislamiento social esa disciplina de higiene el contacto físico que hay que evitar y eso va desde el vecino hasta el núcleo familiar y por último seamos solidarios si alguien va a salir a hacer una compra pregúntele a un vecino un vecino tal vez un adulto mayor que tenga complejidades que tenga comorbilidades si necesita algún apoyo tratemos de mantener en el mayor aislamiento posible a nuestros adultos mayores pero eso requiere de una red social y si hay algo que tiene Costa Rica es esa red social entonces ofrezcamos ese apoyo solidario que siempre ha caracterizado a Costa Rica vamos a atender las consultas para el señor presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social fernando brenes y los que ya han sido notados o alguna consulta adicional buenas tardes doctor la caja está reforzando estas medidas en las clínicas en los sebaes y en los hospitales pero en específico para la zona norte cómo se va a reforzar en ese lugar puesto que la frontera en algunas ocasiones son árboles ahí podrían estar y lo vimos en el 2018 cuando se dieron los enfrentamientos en Nicaragua cómo se saturaron algunos de los servicios en los chiles en San Carlos si específico para ese sector se tiene previsto algún refuerzo diferente porque también podrían ellos llegar a los precarios segundo con el tema del hospital de Alajuela qué pasa con la consulta externa y las otras medidas por cuánto tiempo más se va a extender esto y con el tema de la contención para morosidad muchos podrían valerse de eso para extender el plazo sin pagar si se hace algún estudio para creerles que realmente entren en este espacio ahora al final me repite la tercera pregunta que no la entendí completamente a ver para la zona norte hay varias medidas bueno que son generales para todo el país como ya escuchamos del ministro de salud hay ahora una coordinación entre el ministerio de salud y la caja costarricense seguro social en cuanto a la realización de las pruebas o sea ya va a ser un trabajo conjunto con esto esperamos tener una capacidad y una presencia física en todo el país para la realización de las pruebas ya no va a haber que ser trasladadas todas a la inciensa la inciensa obviamente seguirá operando pero la caja que tiene centros de salud y laboratorios en todo el país va a poder hacer esas pruebas de una forma más ágil y esa toma de decisiones más descentralizadas en cuanto al aislamiento de personas que salen positivas y sus contactos es algo que queremos tomar como un aprendizaje de lo que se ha realizado en Corea en Corea han hecho más de 250 mil pruebas de laboratorio y han tomado decisiones muy ágiles en el aislamiento de personas obviamente esto va en coordinación con otras entidades del estado en todo lo que es manejo de fronteras migración hasta seguridad pública porque esto es algo es un tema país no es solo de la caja en cuanto al hospital de Alajuela las medidas continúan que ya se ven anunciados sigue cerrado la consulta externa y se están atendiendo en ciertos servicios por ejemplo de ginecología y obstetricia en red eso significa que el hospital México el hospital de Grecia el hospital de San Ramón y el hospital de Heredia están dándole apoyo al hospital de Alajuela en la atención de esos servicios que se están atendiendo en red pero definitivamente el hospital de Alajuela no está operando al 100% por cuánto tiempo eso lo decidiremos sobre la marcha o sea hasta el momento está hasta el próximo lunes estas medidas pero puede que se extiendan aún más de eso y don Fernando la tercera pregunta si me la puede repetir con respecto al tema de la contención para morosidad de empresas o asegurados cuando ellos llegan a explicar que en este momento pueden continuar con ese plazo de morosidad si se hace algún análisis para que efectivamente sea cierto eso o valerse de la situación para continuar con ese plazo de morosidad bueno en estas medidas se me olvidó mencionar algunas por ejemplo está la reducción en la tasa de interés para en estos convenios de pagos se está reduciendo esa tasa de interés eso ya es algo acordado y también posponer hasta el 30 de junio las gestiones de cobro a patrones y trabajadores independientes específicamente en las relacionadas con el inicio de procedimientos de cierre de negocios por morosidad o en ejecución material del cierre entonces estamos dando un respiro a todas estas empresas estos son tiempos extraordinarios y necesitamos implementar medidas extraordinarias obviamente a la caja le interesa mantener sus ingresos pero esos ingresos tenemos que mantenerlos en el corto mediano y largo plazo entonces esa base empresarial y productiva del país tenemos que tratar todos como país de mantenerla y la caja no puede estar ausente de ese gran esfuerzo gracias doctor Macaya Eduardo Vega de La Teja por favor su consulta por acá sobre algunos sectores que están solicitando la ausencia de pago por un tiempo a la caja para poder paliar la situación bueno lo que se está considerando es la reducción en la base mínima contributiva hasta un mínimo más bajo esto para que vaya de acuerdo con la ley que ya está considerándose en el poder ejecutivo el poder legislativo y en cuanto a aplazar pagos digamos no necesariamente una condonación de esos pagos sino un atraso o una postergación de esos pagos eso es algo que también está en discusión pero yo no puedo referirme a ellos ni adelantar criterio porque obviamente estas son decisiones del órgano colegiado de la junta directiva la colega de AmeliaRueda.com Valeria por favor buenas tardes doctor Román sobre las unidades de cuidados intensivos qué capacidad tenemos en el país y cómo podría aumentarse no sé si se ha pedido o se ha pensado pedir ayuda a los hospitales privados o a otras entidades sí nosotros tenemos 143 cubículos de cuidados intensivos en la red de la caja pero también hay camas de cuidados intermedios que pueden tener todos los monitores y hasta respiradores mecánicos para la atención eso es algo que nosotros podemos aumentar relativamente rápido en términos de disponibilidad de camas y equipamiento de esas camas para elevar su categoría a cuidados intermedios recordemos dónde estamos hoy 69 casos seguimos con 4 en cuidados intensivos así que el porcentaje se está diluyendo ojalá se siga diluyendo ese porcentaje de los que requieren esa máxima atención pero tenemos que irnos preparando por eso la importancia de esta aprobación de la Contraloría General de la República que anuncié anteriormente que nos habilita una compra directa de más respiradores mecánicos de más equipo de atención de los usuarios y lo que ya habíamos anunciado ayer que es el proceso de habilitar el cenare para la atención de estos pacientes específicamente mucho de este equipo va a ir hacia el cenare gracias señor ministro señor presidente ejecutivo Jennifer Vega de Sinar por favor gracias don Román usted mencionaba que los toldos o los hospitales colocados fuera de los centros hospitalarios pueden alarmar a la población tal vez para aclarar un poco esto a la gente cuál es la función de ellos qué es lo que se está haciendo yo sé que usted antes lo mencionaba pero tal vez un poquito de una forma más amplia para que la gente entienda cuál es la función de ellos evidentemente también la población médicos enfermeras y demás funcionarios de la institución se ven afectados porque son quienes directamente tienen que atender a estos pacientes positivos por COVID-19 no sé si se tiene el dato de cuántos y si lo podemos conocer de cuántos funcionarios de la caja están positivos por COVID-19 y con la aplicación de las pruebas en estos hospitales que ya se mencionaban cuántas pruebas puede hacer cada hospital y esto vendría a agilizar la confirmación de los casos gracias sí bueno voy a ver si me recuerdo de todas las preguntas aquí le recordamos en términos de el uso de los hospitales campaña eso se va determinando de acuerdo al hospital donde se arma uno de estos hospitales a veces es para un tratamiento diferenciado de pacientes que tienen síntomas consistentes con el COVID-19 que no queremos separarlos físicamente para que no ingresen directamente al hospital permanente eso lo estamos haciendo en el hospital nacional de niños por ejemplo es una manera de separar riesgo de administrar el riesgo para pacientes que van a llegar a nuestros hospitales por otras patologías que no tienen nada que ver con el COVID-19 otras veces pueden ser ya un aislamiento más permanente especialmente en zonas muy alejadas pero depende de donde estemos en el país ese hospital campaña puede tener diferentes funcionalidades depende de la estrategia de ese hospital en cuanto a la capacidad de realizar pruebas de laboratorio el que ingrese ya la caja como un ente que puede realizar las pruebas y certificar estas estos diagnósticos realmente habilita esto en todo el país porque la caja tiene 121 laboratorios en todo el país así que cuando la caja se suma a este esfuerzo ya se genera una huella en todo el país y es realmente de esperar que los tiempos de respuesta van a ser mucho más rápidos simplemente porque hay más capacidad de recurso humano más laboratorio más infraestructura y más cercanía a los pacientes a los que se les está tomando la muestra y no sé si me quedó alguna consulta colega si quería conocer el dato de las personas trabajadores de la caja contagiadas si ese número mejor no lo no lo doy en este momento no porque no quiera sino que quiero ser preciso si hay personal de salud que ha estado en el ejercicio de su función y que que ha salido positiva y que está en aislamiento y muchos de los contactos de estas personas también pero si quiero mencionar algo todas esas personas que hemos identificado y confirmado como positivos por el COVID-19 que son trabajadores de la salud se infectaron en momentos que no teníamos un diagnóstico verdad ya sabemos de un caso que 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 ha infectado a un a un corte muy importante casi la mitad de los de los confirmados hoy en el país son de una persona y y eso todo se dio en el contexto o en los días previos al diagnóstico o sea no se dieron en atención a un enfermo confirmado porque ya ahí pues obviamente se toman las medidas de protección usando el equipo de protección personal pero en días que todavía no tenemos esos casos confirmados y dio la casualidad de que uno de esos primeros casos que se diagnosticaron en el país era un trabajador de la salud gracias doctor nos quedan tres consultas porque también el doctor Macaya tiene que retirarse perdón Adrián Fallas por favor más bien de los que faltan si nos podemos coordinar para las las consultas que faltan sí buenas tardes don Román para conocer después de que la Contraloría aprobara el presupuesto para la adquisición de estos centros de equipamiento de cuánto podríamos estar hablando el tiempo para adquirirlo es decir esta semana la otra semana corto plazo cuánto también si usted contesta esa pregunta para que la tenga ahí más fresca sí eso se está realizando sobre la marcha o sea puede que en este momento se estén colocando pedidos también mucho tiene que ver con disponibilidad a nivel mundial de muchos de estos equipos obviamente nosotros no somos el único país que quiere este tipo de equipo entonces tenemos que buscar cuáles son los tiempos de entrega de las empresas que pueden ofrecerlos y por eso la importancia de esta aprobación de la Contraloría porque nos permite una compra directa entonces nosotros podemos estar haciendo las consultas pidiendo las cotizaciones pero lo más importante los tiempos de entrega para tomar la decisión con el proveedor que más rápidamente los puede entregar y también para hacerle detallar a la población de qué equipo estamos hablando es decir y también si solo se va a atender o solo se va a disponer en el cenare o en otros hospitales si hay equipo como respiradores mecánicos está unos equipos de rayos X portátiles que pueden hacer tomar una placa de tórax y muy rápidamente se puede verlos en el contraste de esas placas si hay evidencia de que es consistente con este coronavirus y no es solo para el cenare se está comprando más de lo que ocupa el cenare para la atención de estos casos Colombia y La Teja para cerrar Don Román si piensan comprar interferón alfa 2B que se dice funcionó en China y también el avance por el cual ya va el cenare en la instalación Bueno ha habido mucha información alrededor del interferón alfa 2B igual con otros tratamientos antivirales que están en investigación clínica en este momento estamos revisando la literatura y los resultados que se han dado hasta el momento esta noche vamos a conversar con médicos y científicos en China para ver cuál fue la experiencia de ellos si realmente usaron este medicamento y qué efectos tuvo pero igual hay otros que están en fase clínica que ya digamos ya existe la molécula están en pruebas clínicas y donde se tendrán los resultados probablemente a finales de abril entonces hay que tener cuidado de no crear falsas expectativas estamos monitoreando estos resultados y sabemos que en todo el mundo hay un gran esfuerzo la industria farmacéutica y diferentes instituciones de investigación biomédica no sólo en el desarrollo de medicamentos sino en el desarrollo de vacunas pero pareciera que si algo sale positivo en el próximo mes y medio dos meses va a ser más en el área de tratamiento antes que en el área de las vacunas Eduardo Vega de La Teja para terminar doctor cuántas incapacidades se han entregado con el nuevo reglamento de la caja desde la junta directiva y lo otro es ok es un tema país y todos tenemos que estar involucrados doctor en realidad los hospitales privados de Costa Rica no se han sentado con ustedes en realidad no han aportado nada no van a poner ni una jeringa no se han reunido con ustedes los hospitales para ponerse a disposición se han ofrecido de alguna forma aquí no está la clínica bíblica aquí no está el hospital la católica en realidad los están dejando solos bueno eso es una muy buena pregunta yo quiero decir una cosa en los últimos días hemos recibido ofrecimientos de apoyo de toda clase de 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 proveedores del sector privado de diferentes organismos y de empresas realmente esto es cuando comienza a lucirse la solidaridad de Costa Rica y yo quiero agradecerle a todas estas entidades que se están acercando para ofrecernos su apoyo y yo creo que el mensaje ha sido recibido de que este es un tema país y que de esta de esta crisis todos tenemos que todos tenemos que aportarle a la solución y a todos nos va a afectar estemos en el sector público sector privado diferentes sectores de la economía y es realmente una prueba país pero yo estoy muy optimista por lo que veo por el el esa ese esfuerzo solidario que caracteriza a nuestro país gracias a Dios no se ha perdido perdón doctor el avance de la instalación del cenare para cerrar ahora sí para que usted continúe y las incapacidades si el avance está en proceso se había dado una fecha para este viernes eso fue un error de comunicación se dio a entender que era este viernes y es de este viernes en 8 pero vamos a invitarlos a visitar estas instalaciones cuando cuando estén más avanzadas pero va muy avanzado también va muy avanzado habilitar las áreas en el hospital de trauma donde vamos a trasladar ciertos de los servicios que antes se hacían en cenare mientras estamos usando cenare para la atención de esta pandemia con la nueva decisión de junta directiva del aislamiento domiciliar sí no tengo ese dato en este momento aquí está doña sinia la jefe de prensa de la caja costarricense seguro social que sé que les puede atender la consulta cerrando 30 segundos no me contestó la pregunta de mi compañero los hospitales privados han dicho sí o no sí los hospitales privados que se nos han acercado están ofreciendo apoyo también incluye entidades que forman médicos o sea aquí la verdad hemos recibido una gran expresión de apoyo y de ofrecimiento y más bien nos están preguntando qué necesitan entonces por eso digo realmente esto es cuando uno se siente muy orgulloso del país porque siente esa solidaridad y que el mensaje está calando de que esto es nuestro país y todos tenemos que ser parte de la solución Gracias doctor Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social y trasladarle el agradecimiento a todos los funcionarios de la caja costarricense de seguro social muy buenas tardes colegas